Diferentes factores están afectando al Banco de Alimentos, entidad que entrega donaciones a más de 365 fundaciones y que en este momento sufre desabastecimiento. El Banco de Alimentos se encuentra a tan solo un 20% de ocupación, situación que afecta a 365 mil personas de diferentes fundaciones del departamento que no han podido recibir el total de suministros alimenticios. Como podemos ver en la parte de atrás, estamos muy escasos de los productos que son precisamente los perecederos, frutas, verduras, todo lo que necesitamos en la canasta familiar para muchas organizaciones que esperan ese valor nutricional. Según el padre Oscar de la Vega, algunos de estos alimentos provienen del norte del valle. Hasta el momento no se han podido recoger debido a la poca movilidad. En las grandes superficies no hay producto, nosotros recogemos los productos que están a punto de madurez y segundo, no hemos podido ir al norte del valle del Cauca. En la situación actual que vive la ciudad se ha incrementado el índice de pobreza, lo que genera un incremento en las donaciones. En este momento se ha incrementado la necesidad, piden con auxilio que les colaboremos, que haya un nivel de desempleo muy alto y segundo, las personas en los sectores populares donde se han presentado los bloqueos fuertes, tienen allí precisamente una carencia de alimentos. Son 365 fundaciones las que reciben alimentos de este banco. Además, solo en Cani se benefician más de 100 mil personas.